El invierno ha sido inclemente con la Magdalena. Para el 2019 el río Penderisco puso en riesgo la infraestructura del puente que permite el acceso a la vereda. Después vinieron las restricciones de movilidad, que ante la nueva temporada de lluvias deja mayores afectaciones. Los derrumbes y pérdida de bancas son las nuevas consecuencias. Hemos tenido muchas fallas en la carretera, pérdida de bancas total en una parte en el momento y amenazas en siete u ocho partes más. También se nos ha entrado en repetidas ocasiones tres o cuatro veces la quebrada a dos viviendas, abajo donde don Samuel Montoya, acá arribita de la escuela donde don Jesús María, pérdida total de muchos de los seres de la casa, entonces demasiado afectados y la vía a carretera está súper llevada. Miembros de la comunidad y la administración municipal se dieron cita para evaluar la situación que ha desatado una verdadera urgencia manifiesta para este sector rural. Sí, mire, el día de hoy hicimos una reunión con todos los habitantes de la vereda La Magdalena, una reunión extraordinaria debido al punto crítico que tenemos pues de la pérdida de banco y otros ocho puntos que también si no intervenimos rápido vamos a estar muy perjudicados. Nos acompañó la administración municipal, la secretaria de obras públicas donde nos brindaron el total apoyo con maquinaria que entra este viernes y vamos a hacer unos trabajos en compañía de la administración municipal y la vereda también, los habitantes de la vereda. Preocupado, preocupado enormemente porque todo el mundo en el municipio de Urrao conoce la problemática que tenemos referente a la falla estructural del puente y eso es lo que realmente no ha permitido de que podamos llegar a intervenir de manera oportuna a la comunidad. De igual manera ya tomamos la decisión de que vamos a entrar, vamos a entrar a apoyar a nuestros paisanos, vamos a entrar a mirar cómo podemos por lo menos brindar la ayuda desde la administración municipal con maquinaria, con volquetas, bueno ya miraremos cómo empezamos a intervenir a esa comunidad y qué ayuda realmente podemos ofrecerles. Cultivos de pan coger, ganadería, cultivos de aguacate y otros productos por momento se quedan represados por la falta de transporte, ni mencionar la movilidad para los pobladores que deben buscar alternativas para poder salir e ingresar a sus predios y hogares.